Aquí estamos ya preparándonos para hacer la transmisión de los 90 días de claridad mental latinos creciendo correspondiente al día número 9, o sea que nos quedan 81 días. Qué maravilla, estoy muy feliz de ver cómo las personas están participando y obviamente que están viendo los resultados en términos de aprendizaje, en términos de aclarar su mente, en términos de tomar mejores decisiones, en términos de ser más responsables con esas decisiones que toman. La verdad es que estamos muy contentos, muy contentos con los resultados hasta el momento y vamos a continuar hoy con el día 9. Voy a comunicarme en este momento con Yurvi Meraz, que está también allí en Cuauhtémoc, México, y vamos a ver en la medida que se vayan conectando las personas con nosotros, porque la idea es que se unan todos a esta gran jornada, que es como una ola refrescante que va a estar cubriendo a aquellas personas que estén dispuestas a dejarse cubrir y que obviamente les va a traer mucha claridad mental. Jorge Cano se acaba de conectar con nosotros, vamos a llamar en este preciso instante a Yurvi Meraz, que ya está esperando nuestra llamada. Una cantante talentosísima. Yurvi, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Bueno, has estado ocupadísima todo el día en virtud de esto que estás haciendo para conectarte a los 90 días de claridad mental. Cuéntanos en este momento cómo te has sentido mientras has estado haciendo la tarea, mientras has estado haciendo el ejercicio y cómo te sientes en este momento cuando estamos ya a punto de iniciar la transmisión del día. Bueno, pues realmente sí fue una tarea, me sentía como en la escuela, cuando tenías que estudiarlo, pero pues fue la experiencia muy padre porque realmente no nos fijamos en las cosas que la gente tiene para compartirnos. Yo realmente me declaro culpable ahora sí de no haber leído o escuchado todas las entrevistas que están en Latino Expressión. y obviamente hay unas que me llamaron muchísimo la atención. Primero, pues a lo mejor porque son personas conocidas, pero realmente las personas que yo no conocía, que estoy leyendo sus historias, estoy leyendo cosas que realmente me movieron mucho el sentimiento de... de sentirme a ver así que sorprendida de tantas cosas buenas y tantas cosas malas que les han pasado. Entonces sí, pues sí, fue una tarea realmente muy bonita. O sea, yo ahorita ya obviamente quiero seguir escuchando las demás entrevistas, enterarme de qué es lo que pasa y pues agradecer a esas personas que abrieron su corazón y nos platicaron tantas cosas tan interesantes. Yurbi, y muy importante, imagínate que son entrevistas hechas a personas conocidas por ti, pero de alguna manera en vista de que ya las conocías, a lo mejor no sentiste el interés. Ah, yo ya la conozco, ¿cierto? Pero ahora en la tarea tú has seleccionado los videos de estas personas y estoy completamente segura de que es inmenso el aprendizaje que has recibido también de cada una de ellas. Entonces, yo te quiero dar las gracias personalmente en nombre de Latinos Creciendo, de todas las personas que ya hacen parte de este mundo maravilloso y de todas las personas que se van añadiendo día tras día por haber aceptado el reto. No es fácil, porque sí hay que dedicarse un rato para ello, pero si te pones a analizar y si juntas analizamos nos damos cuenta que es un rato muy bien utilizado porque es un rato que estamos usando en nosotros mismos. Claro. Bueno, entonces, dime, sí, dime, mucha, mucha retroalimentación. Entonces, en este momento yo quiero contarles a ustedes un poquito acerca de Yurvi, es una empresaria Robin, es una mujer talentosísima, con una voz fenomenal. Saludamos a Fanny Tejada, que se acaba de conectar y es justamente la madre de Yurvi Meraz, que se debe estar sintiendo súper orgullosa como siempre en este momento y que también hace parte muy activa del mundo de Latinos Creciendo. Yurvi, me ha encantado la forma en que cada una de las personas que te conoce y las personas que han visto tu entrevista te califican como excelente mujer, como excelente hija, como excelente futura mamá, porque te veo todos los días colocando ya mensajitos en el Facebook a tu bebé que viene en camino y con lo cual te felicitamos en este momento aprovechando la oportunidad. Todo esto nos hace sentir a nosotros completamente orgullosos, muy pero muy orgulloso y la verdad es que estamos aquí honrados con tu presencia como siempre. Sí, vamos a aprovechar para invitar allí al lado izquierdo del video, en la parte inferior al lado izquierdo, dice invitar amigos y nos brinda la oportunidad de invitar a otras personas pues de manera que hagamos, hagamos eso, invitemos a otras personas. Pero bueno, estamos en ese punto en que definitivamente Yurvi te destacas, te destacas como ser humano, pero eso no significa que ya aprendiste todo lo que tenías que aprender o que ya se te debe cerrar la puerta del conocimiento, por el contrario, mira qué rico que te brindaste la oportunidad de inspeccionar cada uno de esos videos, pues fueron 10 videos los que tú escogiste, pero aclarando que hay casi 450 videos en este momento disponibles precisamente para que ustedes puedan seguir creciendo y que están haciendo parte de nuestra biblioteca latinos creciendo virtual para que ustedes puedan seguir cada uno en ese proceso de aprendizaje que es bien significativo. Vamos a empezar entonces con lo que fue lo que más dificultad te dio al hacer esta tarea, Yurvi. Pues ahora sí que lo más difícil puede dedicarle el tiempo que requiere, que requería, pues cada video es de alrededor de una hora, una hora, veinte minutos, una hora y media. Y pues obviamente, este, concentrarme en escuchar cada historia y todo, si se me, no, no creo que se me ha dificultado, sino más bien el tiempo era lo que siguió bueno y si no las alcanzo a escuchar todas, porque pues no nada más, ahora sí que no nada más oírlas, es escucharlas y poner atención en cada cosa que el entrevistado decía, ¿no? ¡Qué maravilla! Estamos completamente de acuerdo en ello, prestar mucha atención para poder saber qué es lo que vas a escribir más adelante como comentario. Y tú seleccionaste por ley de atracción, que en primer lugar, ¿qué opinas tú de la ley de atracción? ¿Funciona o no funciona? Definitivamente, sí. En todo. En todo. En todo, en todo. Yo, sí, o sea, en un, obviamente a veces la atracción, se pudiera decir física, la atracción emocional. En este caso yo, por ejemplo, vi muchas entrevistas, algunas obviamente no las escuchas 100%, te voy a decir la verdad. Escuchaba, o sea, ponía un poquito el video y luego ya lo adelantaba y luego ya veía más o menos de lo que estaba platicando. Y decía, bueno, no que no me parecieran interesantes, sino que realmente hice clic con las que seleccioné. Digo, uno es porque son conocidos y obviamente me gustaría que ellos tuvieran mi concepto. Qué belleza. Yo tengo de, hacia ellos, hacia su trabajo, hacia la amistad, porque digo, pues son amigos. Pero también, esto, me pareció muy interesante, pues, conocer la vida de los demás. De acuerdo, vamos a saludar, vamos a saludar a Aida Salinas, que está, Lourdes Salinas, Aida Renova Salinas, que está allí en California y que es una seguidora acérrima. Ella todos los días ha estado conectada con nuestras transmisiones y está disfrutando al 100% los 90 días de claridad mental. Allí nos acaban de pasar corazoncitos, me imagino que es ella enviándonos corazones. Qué aprendizaje tan grande el que está recibiendo, Aida Lourdes Salinas. Me siento muy feliz de que estés conectada con nosotros en este momento y quédate conectada, Lourdes. Espero que sí acepten la invitación a hacer exactamente lo que Yurbi hizo en el día de hoy, que están haciendo las demás personas, porque esto te va a servir, te va a servir cantidades para traer claridad mental y mucho aprendizaje a tu vida. De Lourdes Hackbar, te agradecemos por estar aquí con nosotros en este día. Yurbi Meraz ha hecho una selección de 10 videos. Obviamente te suscribiste en el canal, en nuestro YouTube, Yurbi. Hola, Yurbi. Bueno, una selección de 10 videos que la trajeron a ella y nos ha colocado comentarios acerca de esos videos, lo que ella aprendió, lo que ella recibió en ese momento. Obviamente, en este momento eres 10% mejor de lo que eras esta mañana, por así decirlo, después de haber evaluado esos 10 videos. Pero tú empezaste con alguien a quien en Latinos Creciendo apreciamos inmensamente. Y estamos aquí para agradecerte. Me está escribiendo Lourdes Hackbar, son mis corazones. Pues Lourdes, gracias por esos corazones que nos estás enviando en este momento y gracias por los likes que nos colocan a lo largo de las transmisiones. Tú elegiste en primer lugar a Juan Bernardo Hoyos, que es el compositor o el arreglista de la letra del himno de Latinos Creciendo, que es el cantante del himno de Latinos Creciendo y que es una persona, además, con un talento impresionante y con un espíritu de motivación, con un espíritu de entusiasmo, con un espíritu, mejor dicho, es un orgullo tenerlo al lado nuestro por todo lo que mueve, toda la energía que mueve, a pesar de la adversidad que lo acompaña a él, por así decirlo, que no es adversidad realmente para él. Y si tú me permites, yo voy a entrar en este momento y voy a leer ese comentario que le escribiste a Juan Bernardo Hoyos. Dice, tengo muchos sentimientos encontrados porque su entrevista me llegó hasta el alma. Todos los sentidos se reflejaron en cada minuto que transcurría de esta entrevista. Admirable ser humano, cuánto nos falta por aprender. Realmente uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero lo que no hay que perder son las ganas de vivir, de ver la vida con los ojos del alma. Te mando un fuerte abrazo, Juan B, y ojalá puedas compartir con nosotros algo de lo que haces, tu música, tus letras. Y aquí dice, bueno, te quiero aclarar que la música de él la puedes encontrar en YouTube, todos ustedes la pueden encontrar en YouTube bajo el título Juan B Música. Así, Juan, se escribe J-U-A-M de María, B de Bernardo, E de Eduardo, Juan B, Juan B Música, y la verdad es que tiene una música fascinante. O de lo contrario, simplemente busquen allí en mi canal el himno de Latinos Creciendo y ustedes se van a fascinar con esa voz. ¿Qué fue entonces lo que te atrajo de este video de Juan B, Yurdi? Bueno, primero que nada, su historia realmente, pues ahora sí que esta capacidad diferente, y de una discapacidad diferente porque, pues uno tiene ojos, y tienes todos tus sentidos aparentemente alertas, ¿no? Y la manera en la que él expuso su vida, o sea, como eso no lo limita, no lo se siente con una discapacidad, se siente al contrario, se siente más fuerte, más completo que cualquiera de nosotros. Entonces, o sea, digo, es impresionante escucharlo, las ganas que tiene de vivirme, como yo muchísimo te dijo, lo único que te extraño, lo que extraño más es ver el sol y la luna, o sea, uno los tiene todos los días, te levantas, tienes el sol, te vas a cortar, tienes la luna, y jamás, lo digo por mí, yo no me tomo ni dos minutos en ver el sol, No, y me estás conmoviendo a mí, yo le hice la entrevista, y yo lo amo profundamente, yo cada vez que hablo con él, que hablo mucho con él, le expreso mi amor, y me estás conmoviendo a mí en este momento, porque la verdad es que yo soy del tipo de personas que como tengo que estar recargando energía permanentemente, a veces salgo a mi front yard, o salgo a mi back yard, y entonces allí simplemente me dedico a tomar el sol, a tomar el sol conscientemente, cierro los ojos, dejo que me caiga así en la corona, en mi corona, y lo recibo y lo percibo en mi interior, y luego abro las manos para recibir conscientemente, y le doy las gracias al sol, solamente me asomo a mirar la luna, te soy sincera, cuando está la luna llena, que eso sí me considero y me declaro lunática, y salgo y la miro, y déjenme decirle que esto es aprendizaje para todos, vamos a saludar en este momento a Janet Lara, que se acaba de conectar con nosotros, y que además es mi asistente, de la que me siento muy orgullosa, Janet, muchas gracias, y también por esos corazones, ahora sí que escríbanme quién me está mandando los corazones, para yo saber a quién le doy las gracias por ellos, y por los likes que nos están enviando, entonces, tenemos el sol, tenemos la luna, lo vemos, lo sentimos, y lo damos por sentado, que va a estar allí mañana, que va a estar al día siguiente, pero una persona que ha perdido la visión, porque desde que nació, estuvo sufriendo de una enfermedad que le afectó su visión, hasta llegar a quedar completamente ciego, hasta llegar a hacerle una cirugía, donde les trajeron sus ojos, y en este momento se está preparando para recibir unas prótesis, una persona que ya no va a volver a ver, aunque le hagan el milagro, porque después de tener prótesis, ya que más milagros le van a poder hacer, entonces, la verdad es que, y además que es una persona físicamente hermosa, Yurvi, tú viste la estatura de este hombre, la talla que tiene, pero a mí, le repito, lo que más me impacta definitivamente, es la energía que él maneja, permanentemente, mira, cada vez que yo lo llamo, como nacimos en el mismo pueblo, somos casi hermanos, por así decirlo, no por la edad, sino porque los que vivimos, nacemos en el mismo pueblo, sentimos una conexión muy fuerte, él me saluda, hola Ara, ¿cómo estás?, pero con ese entusiasmo todo el tiempo, pero así como te lo estoy diciendo, Yurvi, hola Ara, ¿cómo estás?, con ese entusiasmo, y a cuantos de nosotros que estamos completos, entre comillas, nos saludan y a, ah, sí, ahí, más o menos, ¿qué opinas? Sí, sí, es verdad, no, tienes toda la razón, de hecho, tú hablas en la entrevista, y tú, súper contento, estás con mucho entusiasmo, en ningún momento yo lo escuché, como vieron que se quebraran, como él estaba practicando, obviamente, a lo mejor él ya tuvo tiempo de, de, ahora sí de aceptarlo, ¿no?, de padecerlo, pero sí, a mí se me hace un, un, de verdad, algo admirable, una persona que tuvo poquita visión, pero es tan suave, conoce la luna, conoce el sol, de los paisajes, conoce a su mamá, ¡qué belleza! Y de repente, ya no hay nada, ya no, se queda, no es como él dijo, se queda, no recuerda eso en su corazón, en su, en su mente, ¡ay, no, qué hermoso! se pasa cada vez, cada vez, cada vez. Te cuento que, cada vez que, sigues como mencionando, la verdad, voy interiorizando más y más, porque también, yo, hubo un momento en que terminaba cada entrevista, y, y me sentaba a escucharla toda, pero ahora son tantas entrevistas, que yo ya no puedo hacer eso, y entonces, cuando yo estoy haciendo la entrevista, como tú comprenderás, y como todos ustedes comprenderán, yo estoy enfocada en las preguntas, más aún, porque las personas que me conocen, saben que yo no escribo un guión, porque si escribiera el guión, entonces, yo perdería espontaneidad, y cada persona es un libro, que se abre ante mí, y entonces, yo lo que hago, es que disfruto, al ciento por ciento, haciendo esa lectura del momento. Entonces, lo que yo te quiero decir en este momento, es que, me refrescas con esos comentarios que están haciendo, que estás haciendo en este momento, y, y algo muy importante, Yurbi, yo no sé si tú, recuerdas el momento en que él contaba, que cuando era niño, ya él veía poco, pero, y se iba para el río, y se quedaba, y se atravesaba el río, y hasta largas horas de la noche, que la mamá se preocupaba, y cosas por el estilo, o sea, hay una situación, y es que ese espíritu, del que tú y yo estamos hablando, lo ha acompañado a él, por siempre, lo ha acompañado, por siempre, y no ha sido temeroso, antes, por el contrario, ha sido muy arriesgado, y, y que él haga la música que hace, yo, por ejemplo, cuando, lo, cuando hablo con él, yo me remonto, a un José Feliciano, o me remonto, a, ¿cómo es que se llama este otro americano, que, que es ciego también, y que es toda una eminencia, en el canto, eh, es, no, Andrea Bocelli, Andrea Bocelli es italiano, pero también, también hablemos de Andrea Bocelli, que llegan a ser tan grandotes, a pesar de tener su impedimento, pero este otro, que es americano, el de las trencitas, que también perdió la visión, eh, eh, y cuando, bueno, hay oportunidades en que voy a hablar de alguien, en ese preciso momento, no recuerdo exactamente, la, eh, lo que necesito en ese instante, pero bueno, también, hace, hace parte de, del viaje en el que estamos, ay, que no me vayan a decir que hace parte de la edad ya, y eso sí, que no me vayan a decir que esto ya hace parte de la edad, porque entonces allí ya no estaría yo tan contenta, bueno, eh, pero voy a recordar el nombre y cuando lo recuerde, se los voy a, a mencionar, es más, déjame ver si, si logro encontrar aquí ese nombre, porque, dame un segundo, porque es tan famoso, tan, pero tan famoso, que, como no recordar el nombre, de él, en este preciso momento, aquí, aquí ya me, ya me apareció, entonces tenemos, a ver, Stevie Wonder, Stevie Wonder, por favor, Stevie Wonder, que mira, son personas que, definitivamente se convierten en leyendas, entonces yo que tengo la oportunidad de, estar al pie de Juan B, y de hablar con él, y de beneficiarme, de su existencia en este planeta, yo se me voy a encargar de, definitivamente, hablarle a él mucho de esto, que, que, que siga adelante con todo, cierto, entonces, Fanny Tejada, nos escribe por allá, mi timpolla, y luego nos escribe, no es la edad, es el, es el alemán, ese, que se cruza en nuestro camino, nos escribe, nos está escribiendo, Fanny Tejada, sí, Fanny, gracias por aclararlo, porque es que todavía estamos jóvenes, y todavía estamos bellas, bueno, y Aida Renova, me ha, me ha escrito algo, pero a veces, por estar analizando otras situaciones, la verdad es que se nos escapa, lo que nos escriben, allí en el chat, que se va moviendo muy rápido, bueno, entonces, vamos ahora con este segundo video, ¿estás de acuerdo conmigo, que ya podemos pasar a un segundo video, o hay algo más que tú desees agregar, con relación a ese video tan espectacular, Yurvi? No, pues, yo hice algunas, algunas anotaciones, de lo que me pareció, importante, nuevamente ya prácticas de ello, que, que se iba a los seis años, este, al río, aprendió a nadar, este, y, pues, fue a estudiar, a Medellín, a una ciudad donde, ya, 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 desafortunadamente, ya no veía, entonces, eso es un video, es un, súper, súper importante, porque se fue un lugar donde, un lugar nuevo, y ahora sí que, aprendiendo a vivir con una persona, pues, él mismo le dijo, una persona fiebre, entonces, entonces, todo el respeto y admiración, para, para Juan, de verdad, este, sí estaría muy padre que todos gustáramos sus videos, escucháramos su música, para entender un poquito de lo que él escribe, las cosas que salen del alma, yo creo que son las más importantes, ya, más de lo que sale del, de la visión, o de lo que conoces. Sí, de acuerdo, de acuerdo, estamos completamente, en este momento, ustedes saben que estamos en el WhatsApp, en este momento, eh, tiende como a fallar un poquito la comunicación, si se nos daña la llamada, pues, voy a tener que marcar nuevamente, porque, eh, me sorprendí esta semana, que, Yurvi, eh, esta semana, tuvo una entrevista de más de una hora, y, y funcionó la hora completa, este, eh, WhatsApp, que a veces se daña, pero aquí estamos muy bien, Elizabeth Dávila, bienvenida, abrazo fuerte, Elizabeth Dávila, Latina Creciendo, Andrés Villalba Urquiza, bienvenido Andrés, te he visto, aquí conectándote con nosotros, y estamos muy contentos, Andrés, muy contento de que esté recibiendo, la energía positiva, que les estamos enviando, en estos 90 días de claridad mental, latinos, creciendo, en la que ya, una cantidad de personas, se han involucrado, y, ustedes se unen, y se unen, y eso es importante, porque, no tendría sentido, que nosotros, estuviéramos, aquí haciendo, un show, para que nadie lo vea, muchas gracias Andrés, eh, Villalba Urquiza, por estar aquí con nosotros, nos estás enviando saludos, te saludamos Andrés, te saludamos, bueno, entonces, vámonos ahora, con ese segundo video, que es el de José Lorenzana, José Lorenzana, te digo, que, casi todas las personas, que han aceptado, este reto, de los 90 días de claridad mental, por alguna circunstancia, se han seleccionado, a José Lorenzana, porque es un artista admirable, es un artista admirable, y tú no has hecho la excepción, tú escribiste aquí, para él, déjame ver, escribiste, es realmente interesante, ver la pasión, de un gran artista, al momento, de hacer cada retrato, la manera, en la que cuenta, sus experiencias, detrás del pincel, con cada una, de las personas, que fueron plasmadas, en esa pintura, muy admirable, el trabajo, de José Lorenzana, ah, bueno, realismo puro, muchas felicidades, y gracias, por compartir su talento, con el mundo entero, porque así es, en latinos, creciendo todos, estamos creciendo, y esto está ocurriendo aquí, en este momento, nosotros estamos conectados, con una persona, por la cual, sentimos admiración, respeto, y un amor profundo, que es, Yurby Meraz, que está desde México, con nosotros, gracias, Yurby, ¿cómo te sientes, al ser, ya te sientes, capaz de decir, yo soy una latina, creciendo, todavía no, Yurby? Pues sí, cada día, este, no creas tú, sí, sí, me acuerdo, que, pues estamos en esto, al final de cuentas, pues son oportunidades, que nos presentan, en el camino, por algo pasan las cosas, nada, esta solidad, este, estoy muy contenta, de, pues, ahora sí, decir, que se den a latina, creciendo, y me gustaría, que mucha gente, más genera esto, y realmente, es una experiencia, pues muy gratificante, que la gente, poco a poco, se va conociendo, y más que nada, que nos volvemos, como una familia, así es, yo veo los comentarios, de las personas, que por ejemplo, le comentan a Cristian, con mucho cariño, y yo sé que eso, o sea, eso, eso es como una epidemia, o sea, se va a extender, y obviamente, va a llegar el momento, en el que todos, nos vamos a sentir, más familiarizados, también, tiene mucho que ver, la tarea, esta, no nada más hacerlo, porque nos lo encargan, por así decirlo, porque estamos en una semana, o sea, bueno, en una etapa, de crecimiento, sino, hacerlo cada vez, con cada video, cada, con cada nuevo, miembro de latina, ay, que belleza, que belleza, te digo, te felicito, por eso, definitivamente, te felicito, por qué, porque es que, cuando ese momento, llegue, cada uno de nosotros, sabrá, que definitivamente, está involucrado, y que está haciendo esto, porque es su pasión, el crecimiento, porque es su pasión, el ser que es, no porque, alguien más, se lo está pidiendo, se lo está encomendando, pero, mientras tanto, estamos en el proceso, estamos en ese proceso, donde cada uno de nosotros, está elevando la conciencia, hacia el hecho, de que tenemos una biblioteca, completa, eso es una biblioteca, porque cada, cada entrevista, Yurbi, es como, un libro abierto, y tú abres ese libro, y empiezas a leer, y a leer, y a leer, y a aprender, y a aprender, y a aprender, eso es una cosa fenomenal, fenomenal, definitivamente fenomenal, entonces, yo aquí, en este momento, voy a compartir, si me permites, en el muro, voy a compartir, el, el video, de Juan B, para que las personas, definitivamente, sobre todo, los que nos están siguiendo, se atrevan, a experimentar, lo que tú, experimentaste, dame un momento, por favor, porque, porque voy aquí, a, a colocar, también, estoy aquí, compartiendo, una imagen, con Roberto Félix, ese, maquillista, profesional, del que, Cristian Salinas, estaba hablando, en el día de ayer, una, es un artista, son transformadores, y allí, aparezco, con un maquillaje, que él me hizo, la verdad, muy, pero muy feliz, entonces, aquí tienen, estoy escribiendo, dame un momento, por favor, tienen, el video, con, Juan B, Juan B, Juan Bernardo, Hoyos, del que estamos, hablando, en la transmisión, a ver, un momentito, que ahora necesito, espérate, y a transmisión, veo, todo esto, es de mucho detalle, y ustedes, me van a tener, un poquito de paciencia, obviamente, porque estamos, aquí, haciendo todo posible, cierto, y aquí, ya se los acabo, de compartir, de manera, que allí lo tienen, ya no hay excusas, regálense la oportunidad, de ver ese video, y de escribir un comentario, debajo de él, y darle un like, hagan eso, cada vez que vean un video, de Latinos Creciendo, porque en Latinos Creciendo, todos estamos creciendo, entonces, cuál es el comentario, que tienes allí, de José Lorenzana, Bueno, pues tu historia, bien, me causó, muchas gracias, esto, lo que platicó, de que, sus hermanos, todos se llamaban José, así, jajajaja, eso, fue un momento gracioso, pero pues, al final de cuentas, ideas de los papás, ¿verdad? mhm, este, pues, realmente, es una persona, que se ha dedicado, toda su vida, bueno, desde muy chiquito, empezó a pintar, y que realmente, lo hace, o sea, lo hizo con una pasión, él no estudió, para ser artista, o sea, es algo que lo traía, en la sangre, o sea, es algo nato, y realmente hace, hace retratos, autorretratos, increíbles, o sea, yo, tuve la oportunidad, de ver una pintura, que le regaló a mi mamá, mhm, super bonita, vila tuya, en la entrevista, también, la viste, hermosa, hermosa, todas las experiencias, las experiencias que ha tenido, con gente famosa, como él dijo, siempre quise, acercarme a la gente famosa, y el medio por el cual lo uso, pues super bien, porque realmente, si nos ponemos a pensar, alguien con su competencia, pues no, no hay verdad, alguien que tenga, el toque, este, la pasión, ahora que tantos artistas, lo reconozcan, como, como, pues, como pintor, o como, pues, retratista, es, porque es muy bueno, mi padre, me imagino que se debe sentir, super orgulloso, de lo que, de lo que hasta ahorita ha hecho, porque son muchísimos, este, personajes, para el mundo, el público, realmente todos, quisiéramos tener, un poquito de reconocimiento, ¿no?, de, por parte de ellos. Qué maravilla, qué maravilla, la verdad es que, excelente los comentarios, que estás haciendo, de José Lorenzana, y muy merecidos, muy, pero muy merecidos, yo me voy a encargar, de que él, se dé cuenta también, de los comentarios, que le han estado, escribiendo, porque la verdad, es que todos, todos nos estamos energizando, tú aquí, voy a aclarar nuevamente, yo te estoy enviando energía, tú, con tus comentarios, me estás retroalimentando, yo te, le estoy enviando multiplicada, y así sucesivamente, para cada una de las personas, que está allá afuera, conectada con nosotros, está también recibiendo energía, que se le multiplica, y que la devuelve multiplicada, y que va creciendo, que va creciendo, entonces, al terminar la transmisión, todos nos estamos sintiendo mejor, todos estamos fortalecidos, estamos energizados, estamos contentos, y no sabemos por qué, y la verdad, es que no necesitamos explicación, para estar contentos, pero esta es una ola, es una ola, que por 90 días, a mí se me indicó hacerla, en 90 días, tú te imaginas, la dedicación, que requiere sacar adelante, un proyecto de 90 días, sin interrupción, don Yurvi, tú te imaginas, la disciplina tan grande, tú te imaginas, la responsabilidad, tú te imaginas, la dedicación, que esto requiere, pero tú me ves aquí, todos los días, muy lozana, muy fresquita, muy como acabada, de bañar, cierto, es el poder de convocator, ahora sí que no, todo el mundo lo tiene, ahora sí, tienes una gran energía, para eso, y realmente, quienes te seguimos, quienes hacemos, yo creo que todo, lo hizo, realmente, si te puedes saber, si a pensar y con los dos entrevistas, tú te pones a ver, los tiempos son 10 horas, mínimo 10 horas, estamos de acuerdo, y mira que yo no lo había visto, el poder de convocatoria, que tiene, que tiene esto, que tiene, el fin que tiene esto, pues, realmente lo que voy a terminar, hasta fascinada, de estar escuchando, todas las entrevistas, que maravilla, y con ganas de seguir, escuchando las otras, como decías tú, al iniciar el show, ajá, sí, de hecho sí, aquí estaba, yo estaba aquí en el local, y sentí a la, la persona que me ayuda, junto conmigo, escuchando la entrevista, luego te dijo, ay no, pues, hasta ahí, se prendería las historias, se prendería las historias, y creenme, que yo creo que va a ir a su casa, a su carro, ay qué maravilla, pero mira como el efecto multiplicador, como el efecto multiplicador, va, va, va influyendo también, y va haciendo que otras personas, se vayan uniendo, porque es que eso es lo que necesitamos, latinos creciendo, imagínate tú, esa sí que es una responsabilidad, bien grande, cuando yo, recibí este proyecto, cuando se me encomendó, fundar y presidir este proyecto, yo supe que era una labor maratónica, pero bien interesante, y obviamente acepté de mil amores, porque hay mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer, entonces, aquí estamos, ahora, vámonos a la tercera entrevista, que te atrajo, por ley de atracción, y estamos hablando de, la de María Dolores Guadarrama, pues María Dolores, me acaba de confirmar, que en este momento, está en Lisboa, está en Europa, está en Lisboa, representando su país, representando México, imagínate, la calidad, de las personas, que han estado en entrevista, con Life Coach, Aracelis González de McCain, imagínate, el orgullo, que debes sentir, al tú, ser una de las personas, incluidas dentro de este ramillete, esto lo estoy mencionando, porque muchas personas, realmente no se, no se ponen a pensar, en detalles como estos, y si, es algo muy especial, que hayan pasado, por estas entrevistas, y que estén haciendo parte, de este proceso, y de este efecto multiplicador, claro, no, no sabes, ya con el, con el, ya el, dice, ay, te despiertan, el, las ganas de hacer más cosas, y de prepararte más, de hacer, las cosas mucho mejor, de lo que ya las haces, no, o sea, es realmente algo, que te ayuda mucho, en tu crecimiento, personal, primero que nada, y pues obviamente, lo profesional también. Así es, así es, entonces, nuestro deseo, nuestra intención, es que sigan creciendo, conscientemente, 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 si los que tienen problemas, no pierden el tiempo quedándose dormidos, nosotros mucho menos, nosotros que estamos despiertos espiritualmente, a María Dolores Guadarrama, tú le escribiste, una mujer admirable, gran poetisa, esa expresión me encanta, gran poetisa, entregada, apasionada del arte, sensible, y sobre todo exitosa, gracias María Dolores, por compartir parte de tu vida, de lo que pasaste, para llegar a ese lugar, donde hoy estás, y saben dónde está en este momento, está en Lisboa, está en Lisboa, en Europa, y luego va para Francia, porque, porque va a estar allí, representando a su país, qué historias tan maravillosas, las que se vienen teniendo, todos los días, aquí en Latinos Creciendo, y qué aprendizaje tan especial, y que cada uno de nosotros, está recibiendo, qué más tienes que agregar, con relación a María Dolores. Bueno, yo tengo la oportunidad, una de conocerla, que desde hace muchísimos años, pues desde que ya estábamos chiquita, y siempre se me hizo una mujer, pues sumamente, como se, como pudiera decir, pues apasionada, recuerdo mucho, una vez que, fuimos a algún evento, y estaba yo, apenas empezaba yo a cantar, en el sentimiento latino, yo me acuerdo que pasó, y yo estaba llorando en el baño, y llega María Dolores y me dice, ¿por qué lloras? y yo no, y yo que con la larga, y me dice, esa es la sensibilidad de un artista, fue lo único que me dijo, no, me consoló, pero sus palabras, así como que me, o sea, a lo mejor sí, y ya, o sea, como que ven las cosas, con un poco diferentes, ¿no? o sea, es muy apasionada, muy, muy, este, entregada a lo que hace, tuve también la oportunidad de, pues de presenciar, y de leitarme con el talento de María Dolores, y mi mamá, hicieron un, un evento juntas, de un proyecto, era poesía y canto, hermoso, ella recitaba sus, sus poemas, y mi mamá cantaba, entonces, pues, dos gran notas ahí, en el escenario, y para mí fue súper, súper bonito, y, y pues mucha gente se quedó con, con muy buen sabor de boca, en esa presentación, de ti, sí, los valedores, es una gran artista, yo la admiro mucho, ay, qué hermosura, qué hermosura, saludamos a Ángela María González Lema, que se ha unido también a esta transmisión, y vámonos con el cuarto video, que es nada más, y nada menos, que el video de Ulises Amezcua, la entrevista de Ulises Amezcua, a mí Ulises me encanta, me fascina, porque ahora sí, como dices tú, que estamos frente a un hombre de clase, a mí me encanta, tú allí puedes ver en esa entrevista, por ejemplo, la forma en que él se para, la forma en que él se viste, él es un diseñador de imagen, también mexicano, pero te estás dando cuenta, de lo trascendental de su presencia, de lo que transmite él, con su presencia demasiado bello, y a él le escribiste, aquí estoy esperando que se me abra el comentario, a ver si me fui para otro, espérate que se me saltó para, se me fue para otro lado, porque a veces hago clic en un lugar, y se me va para otro, pero vamos a ver si este es, espera tu momento, antes de que esto empiece aquí, si aquí lo tengo, el estilo que tiene es sensacional, y es una persona la verdad, muy, muy, muy especial, y muy querido aquí entre nosotros, muy, pero muy querido, entonces, aquí por ejemplo, tú colocaste, a ver, un momentito, gracias por todos los consejos que nos brindas, como mujer me emociona mucho, saber todos esos consejos, que nos hacen sentirnos, y vernos súper bien, la importancia de nuestra apariencia exterior, y sobre todo, el buen gusto para vestir, maquillarnos, etcétera, Ulises es un experto, y nos estás dando todos esos secretos, para ser más bellas, ¿qué te atrajo de este, de esta entrevista de Ulises Amezcua? Bueno, pues ahora sí que la parte, la parte, este, del, del nuevo, de mujer. Ok, ok. Pues siempre, siempre, siempre es muy bueno tener alguien que te, que te dé consejos de cómo vestir, al menos yo, yo en cierto modo, si me considero una persona, en cierto modo, porque hay veces que, por el tiempo, lo que sea, no, no me arreglo, no me amas, no salgo maquillada de mi casa, pero sí me gusta mucho ver, va bien, a quien no le, a quien no le gusta, ver más bien, entonces, todos los consejos que él tiene, por ejemplo, decía que, que para ver que esto, descansar, realmente uno no se toma el tiempo, para, empezar, ay mañana, si no estás en mis ocho horas, voy a andar con unas ojeras, no, que realmente te dejan, llevar por lo que tienes que hacer, o sales y te pones, las primeras encuentras, entonces, ahora sí que como dicen, como te ven, te juzgan, y es simplemente así, es en la sociedad, vete tú a, a la calle, y, así en pan, cara lavada, lo que sea, y no tiene el mismo impacto, que si sales con, como te ven, te tratan, es tan sencillo, sí, 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 como te ven, te tratan, y mira, me vas a permitir, darte una buena noticia, parece que a María Dolores Guadarrama, le estaban, picando las orejas, como que se le estaban poniendo rojas, y se le estaban hinchando, porque se acaba de conectar, María Dolores Guadarrama, desde Lisboa, se acaba de conectar con nosotros, mi hermosa María Dolores, mira, quiero que en este momento, simplemente pienses en la tarea que te encomendamos, y que la hagas, porque la verdad es que le estamos trayendo mucho bien al mundo, con lo que estamos haciendo en este momento, y hace apenas un momento, estábamos evaluando tu video, porque, de una manera fascinante, y muy merecida, por cierto, te cuento que todas las personas que han estado entrando, a ver nuestros videos, y haciendo parte de estos 90 días de claridad mental latinos creciendo, están seleccionando tu video, y están escribiendo comentarios, de manera que, lo que yo voy a hacer, ahora que termine aquí, es que voy a copiar el link, a tu entrevista, y te lo voy a colocar allí, en tu buzón, de mensajes en el Facebook, para que tú puedas regresar allá, y leer las cosas tan bellas, que la gente está escribiendo de ti, entonces, del mismo efecto, queremos que salga de ti, y que beneficie a otras personas, en términos de energía, ¿qué tienes para decirle ahora, 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 en este preciso instante, a María Dolores, que te está escuchando, Yurbi? Pues, lo mismo que te he dicho ahorita, me he ido mucho, se me hace una, una gran artista, entregada a lo que hace, por algo está donde está, y un gran ejemplo, para todos nosotros, y pues, le mando un abrazo muy fuerte, y al menos, en mi casa, en mi familia, es una persona muy, muy querida. Bueno, y otro abrazote, de parte mía, de parte de latinos, creciendo, María Dolores, mira, es, es, es importante, ser conscientes de la huella, que dejamos con nuestra presencia, todavía no nos conocemos, personalmente, pero, un saborcito así, delicioso, delicioso, y, y, y ya te amamos, ya te amamos María Dolores, entonces, no importa que, que, que tan alta esté la nube, a la que te toque subirte, hoy, ya para nosotros, eres una latina creciendo, entonces, vas a ver, cómo las puertas, van a seguir abriéndose, y abriéndose, y abriéndose, y cada vez más, es muy importante, que continuemos conectados, porque hay mucha gente, a la cual, tenemos que seguir ayudando, a través de este movimiento, que se llama, Latinos Creciendo. Hemos dicho, verdad, ahora si la dejamos, tranquila, quédate allí, y sigue escuchando, lo que está pasando aquí, y los videos que, hemos estado comentando, vamos entonces, con el video número 5, Yurbi, que es el video de David Aguirre, que fue lo que te atrajo, de ese, de esa entrevista. Bueno, realmente, me atrajo, me atrajo, lo que yo te decía, el poder de convocatoria, el liderazgo, no sé qué hay veces, que uno lo trae, ya Nato, o sea, esta persona, el David, me parece que, pues, ya ves que, desde los, que, 13 años, estaba, ya reclutando gente, en un grupo, y, cosas así, entonces, es muy, 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 muy interesante. guau, y aquí le escribiste, definitivamente, los líderes nacen, hay quienes tienen esa capacidad, y David, es una de ellas, se necesita mucho, temple, mucha disciplina, para manejar un grupo de personas, admiro, lo que superaste, y que no, te dé pena, contar tu experiencia, en la cárcel, fue una prueba, que se te puso, en el camino, para que decidieras, hacer algo de bien, para ti, enderezar el camino, y, pues, luchar para ser mejor, y sacar adelante a tu familia, mi admiración, y respeto para ti, David, ese es el comentario que le escribiste, imagínate, cómo se va a sentir David, al entrar a su entrevista, y encontrar estos, mensajes, con esas palabras tan potentes, de admiración, de felicitación, de respeto, sobre todo, de respeto, porque cuando una persona, tiene un tropiezo, como ese, como decir a la cárcel, muchas personas, se sienten poco dignas, poco merecedoras, y bajan la guardia, por así decirlo, se van al piso, pero no es el caso de él, y no es el caso, de muchas personas, que por lo contrario, toman esto, como un peldaño más, para subir, para seguir escalando, y esto es una cosa maravillosa, Mariana Bustillo, se ha conectado también, con nosotros, en esta transmisión, y te saludamos, con mucho cariño, Mariana, es la primera vez, que te vemos por aquí, por estos lados, pero déjame decirte, que ojalá, que nos sigas frecuentando, y que te unas, a estos 90 días, de claridad mental, latinos creciendo, este es el número nueve, hoy es el día número nueve, nos quedan 81 días, para seguir aprendiendo, y vamos a necesitar, a una persona, cada uno de estos, 91 días, también se acaba, de unir Marta Chávez, Marta Chávez, que, la tienes aquí, Marta, quédate allí, por favor, para que escuches, de la vida de Yurby, los comentarios, que te ha escrito, porque también, todas las personas, que han pasado, por estos 90 días, de claridad mental, han estado, siendo influenciados, por ese, esa entrevista, de Marta Chávez, y todo el mundo, Marta, te conoce, como la guerrera, todos, 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 te llaman la guerrera, entonces, hay que prestarle, mucha atención a esto, y, muy importante, Marta, va a estar con nosotros, en una transmisión, mañana jueves, mañana jueves, porque Marta, es una de las personas, que ya, compró mi libro, incluso, les tengo que confesar, fue la primera persona, en recibir, en sus manos, mi libro en español, Transforme sus sueños, en realidad, que está disponible, en Amazon, Transforme sus sueños, en realidad, y la versión, en inglés, también está disponible, en Amazon, Transform your dreams, into reality, ustedes entran a Amazon, y lo piden, o me llaman a mí, y me lo encargan, ya me están llamando, de otros países, a averiguar, y cómo lo consigue, cómo lo consigue, alguien me estaba pidiendo, incluso, y si me lo enviaras, por correo, cuesta mucho más, enviar el libro, que comprar el libro, entonces, vamos a tener que estar, propiciando unos book signing, en otros lugares del mundo, para que, estas personas, que nos están siguiendo, puedan venir, conocerme, obviamente, hacer presentaciones, y comprar su libro, autografiado, de manera que, bienvenida Marta, vamos entonces, con el video, número 6, y estamos hablando, de Cristian Salinas, tu compadre, Yurby, que te atrajo, de la entrevista, que te atrajo, de esa entrevista, ¿Cómo te parece? Tienes una persona, con una decisión, increíble, y pues, que te pueda decir, realmente, lo admiro, lo admiro su trabajo, al medio, admiro cada, cada proyecto que hace, y pues, que siempre, afortunadamente, siempre estamos, ahora sí que, en sus planes, ¿no? La mayoría del tiempo, que yo veo, sus trabajos, lo veo, porque trabajamos, el conjunto, este, tus coreografías, pues, hermosas, súper, súper disciplinado, súper regañona. Ok, o sea, que es súper exigente. Sí, muy, 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 este, perfeccionista, lo que hace. Ok. Es que te puedo decir, pues, admiro muchísimo su trabajo, y él como persona, pues, como yo, el otro día, me tocó hablar de mí, tengo la fortuna, de ser, de ser su alumna, y, pues, ahorita tengo la fortuna, y la dicha, de ser su amiga. Ay, qué hermoso. Lo más bonito. Qué hermosura, no, y sabes una cosa, que es que hay una conexión muy estrecha, entre ustedes dos, y a mí eso me da mucho gusto, porque son amigos realmente, pero yo te voy a decir una cosa, que más adelante, cuando yo te haga entrega, de tus fechas favorables, tú vas a comprender también, por qué la conexión es tan estrecha, y es que lo que les quiero contar, en este momento, es que, por estar haciendo esta dinámica, y participando de la Semana Mundial, de la Transformación, cada una de las personas, que está involucrada, haciendo la tarea, va a recibir, como regalo, la proyección, de sus fechas, más favorables, para iniciar, sus proyectos, más importantes, los proyectos, más importantes de vida, tanto para iniciarlos, como para terminarlos, porque, no podemos seguir actuando, a la loca, haciendo cosas, sin saber, si es el momento, o no, entonces, eso va a ocurrir contigo, y como te digo, te vas a dar cuenta, un poco más tarde, porque es que, la conexión, de ustedes, es tan estrecha, y el mensaje, que tengo para ustedes dos, es que, están llamados, a iniciar proyectos juntos, en su momento, tú vas a ver, de qué te estoy hablando, y te lo estoy diciendo, a ti, hoy, porque después, de proyectar tus fechas, he recibido, un poquito más de información, con relación a ustedes dos, y ese es el mensaje, que tengo para ti, están llamados, a iniciar proyectos juntos, tú le escribiste, a Cristian, tengo la fortuna, de haber sido la alumna, y ser su amiga, Cristian Salinas, te agradecemos, por toda esa fascinación, que le tienes, a lo que haces, ver cada coreografía, saber, que terminó, un taller, más, con gran éxito, compartir tus planes, ser parte de ellos, me hacen sentir, absolutamente, afortunada, por tener, en mi vida, personas que suman, con ideas, con positivismo, creo que eres bendecido, con ese don, que te heredó tu abuela, hoy en día, quiero, quien no sabe, dice, quien no sabe, quien es Cristian Salinas, es una pregunta, hoy en día, quien no sabe, quien es Cristian Salinas, ajaja, te ríes, es tan chistoso acordarme, cuando te conocí, en mis primeras clases, de baile, realmente, puedo decir, que eres excelente maestro, pero eres más, un excelente amigo, te adoro, oh my gosh, es que, mira, si yo me emociono, al leer esto, imagínate tú, cómo se emociona, la persona directamente, involucrada, ya te estás dando cuenta, del bien, que estamos haciendo, en esta, en esta oleada, de 90 días, de claridad mental, de urbí, claro, y siempre es muy bonito, es muy bonito, es leer cosas, positivas, o, pues, es que hay cosas que, que la gente percibe, de una hora, independientemente, si ya tienes años, conociéndolo, al menos, no tenemos esa, esa, facilidad, o esa costumbre, de decirle lo bueno a la gente, es, pues, algo que, yo creo que, nos falta, al menos, en mi, en mi persona, o sea, yo, a mí se me falta, desarrollar esa parte, de decirle lo que siento, por la persona, sea familiar, sea hermano, sea amigo, porque, pues, es importante también, que sepan, que uno, siempre, pues, admiración, o cariño, por alguien, y normalmente, yo nunca lo hice, o sea, yo la actriz, a mí sí nos hablábamos, con mucho gusto, pero, estas cosas, en final, nos decimos, muy a menú. Bueno, y te quiero confesar, que en cambio, a mí eso, sí me sobra, me sobra, porque, esa es una de mis, principales, cualidades, y es que, soy muy expresiva, y que siempre veo, en las personas, la mejor parte, la mejor versión, de cada una de esas personas, y por eso, es que me siento, como un pez, en el agua, haciendo el tipo de trabajo, que hago, y realizando esta misión, exactamente, entonces, aprovecho este momento, para convocar, para convocarlos a ustedes, y que definitivamente, comprendan que, sí debemos, expresar amor en vida, en vida, porque muchas personas allá, son desesperados, ya cuando la persona, fallece, y al pie del ataúd, tratando de expresarle, te voy a extrañar mucho, te voy a extrañar mucho, porque no te dije, te amo, no aprovecho el momento, yo sí aprovecho el momento, y yo te voy a decir algo, Yurbi, nosotros, cada vez que yo estoy, haciendo una entrevista, un trabajo, que estoy con un cliente, yo siempre le suelto, lo mejor de mí, porque realmente, yo no puedo saber, cuánto tiempo, es que yo voy a disfrutar, a esa persona, algunas personas, llegan y se quedan conmigo, un año, pero hay personas, que se quedan conmigo, una hora, y esa hora fue suficiente, entonces, yo estoy siempre, conscientemente, entregándoles, lo mejor, a cada una de esas personas, en el momento, en que las tengo frente a mí, y eso también es algo, que me gustaría, que algunos de ustedes, se sienten inspirados con ello, empiecen a hacerlo, sería, sería fundamental, el video número 6, el número 7, es el de Fanny Tejada, y yo voy a empezar aquí, entonces, preguntándote, qué fue lo que te atrajo, de la entrevista, a tu madre, ay, pues qué te puedo decir, realmente, te voy a hacer, bien, no la he escuchado, completa, imagínate, porque, ya sabes, el día que le estaba haciendo, de hecho, estaba ahí en la casa, no le puse, no, o sea, realmente, como dice, ya la conozco, es un lado, es un lado, es un lado, pero al escuchar, todo lo que ella platicó, la manera, obviamente la historia, yo me la sé, a lo mejor, al derecho y al revés, pero más bien, escucharla, la intensidad, y la demostración, con la que estaba platicando, era como si hubiera regresado, en el tiempo, ay, qué belleza, como si se hubiera montado, en la máquina del tiempo, sí, ajá, o sea, yo lo he escuchado platicar, por ejemplo, de, antes de casarse, o cuando vivía, en el calabazal, y estaba escuchando, como si estuviera, realmente, en ese momento, platicándonos, así, qué belleza, de su vida, entonces, realmente, la, la entrevista, me, me fascinó, porque, a pesar, digo, ya me sale la historia, todo, es muy diferente, cuando te la cuentan, o cuando te la sabes, este, a lo mejor del diario, ¿no?, de lo que platicamos en casa, a cuando se la cuentan, una persona externa, a la familia, en el caso aquí, o sea, que ese punto fue muy diferente. No, qué emoción, qué emoción haber sido el canal, una vez más, para que ese momento, llegar a ti, porque fue sentir la emoción, de tu mamá, bellísimo, bellísimo, desde todo punto de vista, bueno, entonces, ahora, yo voy a participarles a ustedes, lo que Yurbi, escribió aquí, para su mamá, y Fanny, si todavía estás allí, pues imagínate, qué emocionante. ¿Qué puedo decir de ti, mi amada Fanny Tejada? Así le escribe, una artista, que aprendió, a hacer, lo que le nace del corazón, apasionada, de cantar, de expresar, una mujer alegre, sencilla, amorosa, carismática, decidida, darle paso al éxito, sin temer por el fracaso, tomar nuevos caminos, aprender de ella misma, y sobre todo, superarse a sí misma, eres una mujer, a la que amo, oh, qué emoción, mira, yo estoy aquí ya, con la piel erizada, y cuando sea grande, quiero ser como tú, imagínate, qué felicidad, siente el corazón de una madre, cuando una hija, le escribe esto, y cuando sea grande, quiero ser como tú, me encanta ver la emoción, con la que, emprendes cada proyecto, esta nueva etapa, en la radio, el haber sido ganadora, del premio Artista Internacional 2017, te faltó escribirle, Bailatinos Creciendo, y todo lo que se te avecina, son recompensas, más que merecidas, te amo, oh my gosh, dime, qué sientes tú, ahora escuchando, las palabras que le escribiste, a tu madre, que es merecedora, de todo ese amor, y es importante, que lo escribamos, mi hermosa, porque imagínate, cierto, y también saludamos, Humberto Eribe, que se acaba de unir, y Fanny Tejada, nos escribió, gracias, 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 mija, ay no, qué emoción, yo estoy aquí, que suelto la lágrima, ya, yo estoy aquí, que suelto la lágrima, esto es muy emocionante, lo que me pasa, de que, se ha superado, de ella misma, es porque, realmente, mi mamá, ahorita es otra persona, hace años, es una persona, yo, yo, al menos me considero, como que soy la que, aviéntate, ahorita eres tú, aviéntate, no hay problema, aviéntate, hazlo, ahorita es no, o sea, yo, yo creo que, de sus hijos, o sea, soy la que más, la que más, la que más, hacer más poder, la que más, la apoya, y obviamente, me siento muy orgullosa, de lo que, lo que ha hecho, y realmente, es porque, le nace, o sea, hace las cosas, como le puse, le nace en el corazón, y las hace, increíblemente bien, entonces, pues es un poquito, de lo que yo le puedo decir, a mi mamá, de lo que le puedo agradecer, primero que nada, porque es mi mamá, y con todo lo que me ha enseñado, es una, es una gran mujer, una gran artista, y lo vuelvo a decir, cuando sea grande, yo quiero ser como ella, ay, no, qué felicidad, déjame decirte, que eso me encantó, me encantó, me encantó, permíteme, por favor, yo voy a buscar aquí, porque me toca retroceder un poquito, y buscar el otro video, porque hay unos comentarios, que no van a aparecer allí, en línea, en fila, entonces los debo buscar, vamos a buscar ahora, el comentario, a la entrevista, a Marta Chávez, a Marta Chávez, que la verdad es que, es una historia, demasiado, demasiado especial, y con mucha fuerza, muchísima, muchísima fuerza, entonces, vamos a ver aquí, a encontrar este comentario, que te atrajo, de esta entrevista, a ese video, con la entrevista, a Marta Chávez, pues obviamente, el encabezado, bueno, el título que tú me tenías, en el video, dice sobreviviente, de un fin de cosas, de vesícula, tanto, de corazón, yo creo que, con el simple hecho, de leer el título, del video, es guau, o sea, cuántas cosas, han pasado, por su vida, por su cuerpo, o sea, y es increíble, o sea, alguien que haya superado, tantas cosas, realmente, me llamó mucho la atención, ya, como iba avanzando, la entrevista, este, y ahora, no en sí, la causa, de verdad, porque pues obviamente, no, médicamente, a lo mejor, son otras cosas, pero lo que tú ibas comentando, el guardar tristeza, en el corazón, problemas con familia, este, o sea, todas esas cosas, y es verdad, o sea, cuando uno, está enfermo, realmente, a veces, tú no se crean las enfermeras, y en este caso, de Marta, pues realmente, es súper admirable, todo lo que pasó, o sea, o sea, yo me imaginaba, a Marta, cada vez, cada así, por así decirlo, cada 15 días, en el doctor, o sea, es, es, es súper admirable, o sea, la tranquilidad, también, con la que ya, ella, ahorita, es la situación, pero, claro, pero mira, yendo al hospital, casi todos los días, por chequeos, porque después de un trasplante, el corazón, que es lo último, que la, le acometió, ella está yendo al hospital, casi todos los días, o sea, que tenerla conmigo, mañana, eso va a ser un regalo, Marta, te mando muchos besos, y mañana que vea, te voy a dar un súper abrazo, mi hermosísima Marta, pero es que la nobleza, de mujer que es, es el ser humano, tan espectacular que es, y sobre todo, como esa resignación, yo veo, yo lo que veo en ella, es como mucha resignación, como que, la forma en que acepta las cosas, sí, entonces, muy fuerte, muy fuerte, definitivamente muy fuerte, yo aquí estoy, enviándole a ella, el link, y Marta, si nos estás escuchando, el link, a su entrevista, para que ella pueda, leer los comentarios, que le han estado escribiendo, que son todos, muy inspiradores, todos muy, muy, muy fortalecedores, y de eso se trata, porque en Latinos Creciendo, todos estamos creciendo, Aida Renova, me escriba, Araceli, te doy las gracias, por tanto halago, que me has hecho, por la participación, que tuve, en los 90 días, de claridad mental, estoy muy agradecida, por tanto amor, que me has transmitido, Dios te bendiga, un abrazote, con todo mi corazón, eso lo acaba de escribir, Aida Renova Salinas, que ya nos había escrito, un mensaje largo, pero no tuve la oportunidad, de leerlo, este si lo leí, Aida, y muchas gracias, porque es que mira, nada es gratuito, todo es merecimiento, todo es más que merecido, y tú has estado con nosotros, Yurvid, desde que iniciamos, la semana, la primera semana mundial, de la transformación, por la cual, te he venido dando gracias, y gracias, y gracias, en cada, cada vez que menciono, la semana mundial, de la transformación, te he dado gracias a ti, por ese acompañamiento, que nos hiciste, y por tus diseños, tan oportunos, y tan espectaculares, Aida, se conectó con nosotros, por primera vez, en esa semana mundial, de la transformación, y déjame decirte, desde ese día, ella está todos los días, con nosotros, todos los días, en todo lo que hacemos, pero es que la vida, se le ha transformado, de qué manera, de qué manera, entonces, está participando, muy activamente, en los 90 días, de claridad mental, Latinos Creciendo, y yo creo, que te vamos a nombrar, Aida, te vamos a nombrar, presidenta del club de fans, de Latinos Creciendo, tú, qué opinas, Yurvid? Súper merecido, muy merecido, se lo tiene, no, pues sí, si tú, si tú, yo me doy cuenta, que ponen, en cada transmisión, en cada, en cada publicación tuya, siempre un comentario, de, un comentario positivo, siempre pendiente, de lo que, de lo que se hace, en Latinos Creciendo, con lo que haces tú, entonces, se lo tiene merecido, muy, pero muy merecido, y a Cristian, le daría mucho gusto, porque también es una señora, con una energía, que nos está transmitiendo, ella me dice, que estuvo, en depresión 12 años, y que estuvo muy triste, por 12 años, y que con la semana mundial, de la transformación, todo eso se le pasó, y ella se declara, una persona nueva, y tú sabes, que tiene que estarlo sintiendo, para poderlo declarar, de esa forma, para poderlo decretar, ella no lo está decretando, esperando que ocurra, sino que ella nos está diciendo, que ya ocurrió, y ella está feliz, entonces, Aida, te acabamos de nombrar, la presidenta, del club de fans, de Latinos creciendo, porque tenemos que tener, un club de fans, ¿cómo te parece? escríbeme ahí, un mensajito Aida, por favor, porque obviamente, aquí llegaste, y aquí te quedas, como escuchaba yo diciendo, a un mexicano, en alguna oportunidad, de aquí soy, y aquí me quedo, de aquí soy, y aquí me quedo, o sea, tú eres una latina creciendo, quédate aquí con nosotros, entonces, vamos a leer, el comentario, que le escribiste, a Marta Chávez, ok, dice, increíble, como una persona, puede resistir, tantas cosas, tantas situaciones, alarmantes, pero Marta, eres un ejemplo de vida, para cualquier persona, admiro tu valentía, a pesar de tantas malas noticias, siempre estuviste creyendo, que estarías bien, y así fue, este es un llamado de atención, para todos, saber que pueden, que puedes enfermarte, de problemas, contaminar tu alma, a punto de contaminar el cuerpo, pero realmente, la fuerza interior, que existe en nosotros, así como la fuerza, con, la que Marta, nos ayudará, a superar obstáculos, y salir victoriosos, eres una guerrera, Marta, te mando un fuerte abrazo, desde Cuauhtémoc, Chihuahua, imagínate Marta, imagínate, no solamente, aquí en los Estados Unidos, la gente, está recibiendo influencia, de tu entrevista poderosa, si no en otros lugares, del mundo, mil felicitaciones, Marta, y espero, que estés allí, conectada todavía, disfrutando, de primera mano, de este comentario, generosamente, escrito por, Jordi Meraz, que está con nosotros, en esta tarde, y que dentro de, unos pocos minutos, se va a hacer merecedora, de su, fechas favorables, para iniciar, o terminar, sus proyectos, más importantes de vida, y eso es, como entregarte, la licencia de conducir, pero en tu vida, Jordi, porque esto va, a determinar, tu biorritmo, tu propio biorritmo, y Marta Chávez, escribió, gracias, Jordi, ella escribió, Jordi, pero es Jordi, bueno, nosotros lo sabemos, eres una mujer, muy fuerte, y una hija admirable, wow, Jordi, ahí acabaste de recibir, retroalimentación, inmediatamente, ¿cómo te sientes? Ay, muy bonito, te sientes muy bonito, este, obviamente, que te lo digo, una persona, tan, tan admirable, pues, es, es de, de apreciarse, y de agradecerse, es de apreciarse, y de agradecerse, pero mira, cómo estamos interconectados, unos con, con, con otros, es como si estuviéramos, teniendo, una colcha de retazos, y estamos uniendo, pedacitos, y pedacitos, esto está cada vez, cada vez más emocionante, la, entrevista, nueve, que tú seleccionaste, es la de José Guadalupe Diego Vega, que está, en California, y cuéntanos, qué te atrajo de ella, ay, Diego, es un, es, ahora sí que es un, un hombre con tantas historias, con tanto, que platicaste, finalmente, en tu entrevista, yo creo que no platicó, en el 5% de sus experiencias, no, no se alcanzó el tiempo, pero, no, no, o sea, realmente, son personas con tanta historia, con tantas, con tantas experiencias, que, pues, una hora, una hora y media, no basta, para conocer toda su vida, yo tengo la, la, la fortuna, de saber, más o menos, de él, nunca he platicado con él, ni en persona, ni con teléfono, pero, mi mamá, me platican muchas cosas, entonces, cuando yo escuché la entrevista, este, la estaba escuchando aquí en el local, y me tenía, realmente, atacada de la risa, es una persona con un positivismo, o sea, increíble, que realmente es para uno aprender, yo me considero, una persona, a veces, voy a decirlo así, y mi marido, cuando esté escuchando, yo creo que se va, se va a reír, porque, a veces yo le digo, es que, ¿por qué siempre estás tan positivo? o sea, siempre tienes, tú me estás mandando, y, y así es Diego, o sea, todo así, 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 como fue todo, ah, este, pues todo bonito, todo, y es muy, es muy padre, o sea, tener esa, esa actitud, ¿no? ante todos los problemas, ante todo lo que pasó, las decisiones tan fuertes que tuvo que tomar para crecer, y realmente, si me hace una persona, con la que, te puedes sentar horas a platicar, y te muevas, y te, y te, y te platicas, te voy a, te voy a, te voy a, te voy a apuntar los caracos, dime, dime, en ninguna entrevista, yo no te des, o sea, yo, en casi todas las entrevistas, tú hablas y hablas, y luego te tenía realmente, yo tenía callada, me tenía callada, Diego, pero, pero sí, o sea, yo me era feliz, no se le fue, que no pasó, pero, excelente entrevista, obviamente, pero, no sé, que en serio, ni mamá, es que son dos grandes, dos grandes, sentados en una misma mesa, ya, o sea, tú con la facilidad que tienes para entrevistar, pero él también, entonces, como que, ay, digo, a mí me gustaría, y ojalá algún día, pueda, qué maravilla, espérate un momento, porque se nos acaba de ir el volumen aquí, y no sé qué pasó con esta, bueno, ya, ya tú sabes que, bueno, nos, nos está premiando el WhatsApp, realmente, nos está premiando, porque todo está saliendo muy bien, aquí le acabo de bajar el volumen, vamos a subírselo, pero es que se le, no estábamos escuchando antes de, háblame, por favor, Yurbi, espérate, espérate, porque aquí, aquí algo ocurrió, dame un momento, por favor, dame un momento, voy a tener que cortar, y, y, y vuélveme a marcar, tan pronto como puedas, por favor, Yurbi, porque se le bajó el volumen, a esto se le apagó el volumen, y necesito que esté con el volumen, y no me muestra aquí, cómo volvérselo a subir, estoy cortando la llamada, cuelga tú allí, y vuélveme a marcar, ok, aló, ya, vamos a esperar entonces, vamos a dar un poquito de receso a esto, mientras Yurbi nos vuelve a marcar, para que hagamos el comentario al video, eh, siguiente, a la entrevista, siguiente, a ver cómo es que, aquí estamos Yurbi, aquí estamos, ¿me escuchas? Ahora yo te escucho también, bueno, la tecnología se maneja muy bien con nosotros, y sabes una cosa, lo que pasa es que, créeme cuando te digo, yo conecté tanto con Diego, en el momento de hacerle esa entrevista, que yo supe que yo tenía que dejarlo hablar, a él, yo supe simplemente que tenía que dejarlo hablar a él, porque hay otras oportunidades en que las personas no están tan claras en su mente, y entonces yo les aporto mucho, 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 como para que vayan despertando, pero en este caso, me correspondía a mí, dejarlo hablar a él, Jorge Cano nos acaba de escribir, y nos dice, eh, tiempos de aprendizaje, mi amor, un pensamiento positivo, es el inicio para lograr cosas maravillosas, Jorge Cano es tu esposo, ay, Yurbi, no, pero por favor, Jorge, Jorge, mira, una pregunta que tengo para Yurbi, es, Yurbi, ¿quién es la persona de entre todas las personas que conoces, que tú quieres, que también haga parte de estos 90 días de claridad mental, para que esté viviendo la misma experiencia tuya, Jorge, me tomo el atrevimiento de seleccionarte a ti, Yurbi, ¿qué opinas? Le damos la oportunidad a tu esposo, Perfecto, Queda perfecto, ¿cierto que sí? ¿Tú lo tienes ahí cerca de ti en este momento? ¿Está contigo en este momento? Pero realmente estoy ahorita en la casa de mi mamá, y estoy aquí en mi local, Oh, bueno, tú estás, tú estás trabajando, pero Jorge, hazme un favor, escríbeme allí, Y sí, acepto, sí, acepto, porque me voy a poner en contacto contigo entonces, Jorge, porque me parece muy importante, Yurbi, mira, sobre todo en estos 90 días de claridad mental, con el positivismo que él maneja, yo no conozco su vida, pero que los dos hablen el mismo idioma, ¿por qué? Porque como pareja, tú tienes unas fechas que son favorables, que es tu propio biorritmo, él tiene unas fechas que son favorables, que es su propio biorritmo, pero hay unas fechas que es donde se juntan ustedes dos, y si ustedes empiezan a iniciar proyectos, en ese circulito pequeño, que es donde se encuentran ustedes dos, créeme que esto va a ser una cosa fenomenal para ustedes como pareja, como matrimonio, como empresa, porque como matrimonio son una empresa, ¿qué opinas? Me gustaría mucho que... No sé si por... Ya lo platicarás tú con él, lo que pasa es que tiene trabajo, pero ahí se pondrá en acuerdo. Pero ya me acabo de escribir, que claro que acepto, ya me acabo de escribir, Yurbi, mejor dicho, nosotras no perdamos el tiempo votando palabras, aquí ya Jorge Cano nos acaba de escribir, claro que acepto, Jorge, bienvenido al mundo de Latinos Creciendo, en este momento te estoy bautizando Jorge, mira que te estoy señalando con mi dedito mágico, que es como mi varita mágica, y en este momento te estoy bautizando, Yurbi, démosle la bienvenida a tu esposo al mundo de Latinos Creciendo, porque ya con esto, ya él se está involucrando, Jorge, yo me voy a poner en contacto contigo, ¿ok? Para que programemos entonces, y te voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a hacer, y ojalá que te pueda colocar para la próxima semana, bueno, entonces vamos con el dueto esencia, ya leí lo que le escribiste a Diego, creo que no, creo que no he leído esa, ¿cierto? No, bueno, entonces vamos a ver, José Guadalupe, Diego Vega, un hombre de por sí exitoso, con un gran amor a la vida, entusiasta, positivo, mucho por aprender de este gran ser humano, tanta entrega a lo que hace, y pues eres un ejemplo, cuántas veces nos dejamos llevar por las cosas negativas, que perdemos el enfoque de nuestros sueños, y lo dejamos ir, sin pensar que lo que se quiere, se puede, gracias por compartir tu experiencia con nosotros, ¡ah, fascinante! Y hay algo que yo en este momento le quiero decir a todos nuestros seguidores, Aida Renova Salinas, escribe, Yurvi Meraz, te felicito por ser una merecedora más de las fechas favorables, te mando un abrazo, querida paisana, escribe, querida paisana, qué maravilla, hacía días que no escuchaba yo esa expresión, nosotros también le decimos a la gente que nace en Antioquia, allá en Colombia, nuestros paisanos, o los que nacen en el mismo departamento donde nosotros nacimos, somos paisanos, pero Aida, no nos has escrito todavía que aceptas convertirte en la presidenta del Club de Fans de Latinos Creciendo, mi hermosa, ese es un título gigantesco que te estamos entregando hoy, mucho cuidado con esto. Bueno, entonces, allí le escribiste ya a José Guadalupe Diego Vega, y la verdad es que estamos rodeados de personas maravillosas, no importa si las personas están en Alemania, si están en Francia, si están en Colombia, si están en Perú, si están en Bolivia, porque el mundo está lleno de latinos, en todas partes, mira, por ejemplo, la región en la que yo nací en Colombia es el departamento de Antioquia, y resulta que se considera que los antioqueños son tan echados para adelante, tan arrojados en lo que hacen, tan emprendedores, que salió algo que era un chiste, pero de la vida real, a que allá en el desierto, en Arabia, estaba un antioqueño vendiendo arepas, pero arepas es como comer tortillas en México, imagínate en el desierto, en esa sequía, esa cosa, y un antioqueño vendiendo arepas, y siendo exitoso vendiendo arepas allá, ¿puedes creer eso? Imagínate, ¿a quién se le ocurrió irse para el desierto en ese polvero a vender arepas? Porque una arepa es una cosa seca, pero claro que tú le aplicas mantequilla, tú le aplicas, le pones camarones encima, le pones, mejor dicho, ¿qué tipo de arepa estará vendiendo? Que está siendo exitosísimo ya, y eso es desde hace muchos años. Vámonos ahora con el comentario al dueto Esencia, porque ya es, ¿puedes creer que han pasado una hora y quince minutos? Hijo, se pasa rapidísimo el tiempo, ¿eh? Increíble, ha pasado una hora y quince minutos, y esto solo me hace sentir a mí más fascinación de la que siento, ya tú sabes, terminamos aquí con esto, y nos vamos a continuar con nuestras actividades, tú con las tuyas, yo con las mías, pero yo estoy feliz porque hoy ya Jorge Cano nos dijo que él va a hacer la tarea también, y también va a recibir sus fechas favorables, qué bendición tan grande. Entonces le escribiste el dueto Esencia, talentosos, con un gran amor por la música, una pareja que ama a su familia, excelentes amigos, les esperan muchas cosas buenas, pero mira que aquí en este momento, tú les estás haciendo un, les estás anunciando algo, eso es una anunciación, eso es una revelación que le estás haciendo, al escribirles, les esperan muchas cosas buenas, porque eso no me lo escribimos a todo el mundo. Entonces, ¿qué te llamó la atención, qué te atrajo de este video, entrevista del dueto Esencia, y qué te movió a escribirles a ello, les esperan muchas cosas buenas? Bueno, este, Kareli y Gustavo son personas que le conozco, desde aquí, pues obviamente el gremio, ya después con el tiempo, nos hicimos buenos amigos, también, pues, pues, sé que han luchado mucho por, por alcanzar sus, a ver si que sus sueños, su lugar en el, el reconocimiento a la gente, ¿no? Entonces, sé que les esperan muchas cosas buenas, porque tienen muchas ganas de hacer, de hacer cosas diferentes, de, a ver si que echarle para adelante, ¿no? Es que tienen una familia muy bonita, este, sus dos niños, te digo, tenemos la, la dicha, este, pues, de ser sus amigos, de conocerlos más que como, como artistas, o como músicos, como, como amigos, y pues, yo, yo pienso que las personas que son, que son buenas, pues, siempre, siempre, nos va bien, las personas que hacemos las cosas, con cariño, con amor, con, con dedicación, pues, no tiene por qué irnos mal. Así es, así es, eh, pero bueno, allí es cuando, eh, todo sucede con un propósito, cada una de las personas, que evaluaste en sus videos, está haciendo las cosas lo mejor posible, pero a ti te nació escribirle a ellos, específicamente, eh, muchas cosas buenas les esperan, eso es digno de ser, eh, recalcado, en este momento. Bueno, hemos terminado con la tarea, Yurbi, cuéntame, por favor, cómo tú te estás sintiendo en este momento, cuando ha pasado una hora, y casi 19 minutos. Pues ahorita ya un poquito relajada, desde, ya que me lees tú en los comentarios, solamente cuando uno está comentando, yo, aquí puse esto, lo puse bien, este, ya, en mis comentarios, en lo que yo, hice expresarles, y pues me siento muy contenta de haber formado parte de este, de este proceso, porque es un proceso para todos, y, pues, agradecida contigo como siempre, por, por siempre tomarme en cuenta, realmente me siento un miembro más de la que nos está haciendo, y, y pues, como siempre te lo he dicho, en lo que yo pueda ayudar, en lo que pueda, mi, mi tiempo, mi capacidad, mi talento, como diseñadora, como el cantante, como lo que sea, lo que yo pueda aportar, pues aquí estoy. Pues aquí estás, aquí estás, y estamos ya conscientes de ello, Fanny Tejada, te escribió, tu mamá te amo, mi timpolla, y te mandó aplausos, aplausos, la verdad es que, muy orgullosa de ti, tienes papel y lápiz, entonces, para que tomes tus fechas más favorables, para iniciar tus proyectos. ¿Pero que tengo? Bueno, les aclaro que ya Yurby, me había suministrado, cierta información, que yo le pedí, para que yo pudiera, hacer esta proyección de fechas, escribes allí entonces, fechas más favorables, Yurby, de noviembre 12, a ver, a febrero 23, de noviembre 12, a febrero 23, y, de junio 8, junio con N de Nancy, 8, a septiembre 19. Bueno, entonces, lo que quiero que notes, es que, si tú te sientas, con Cristian, te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta, y háganlo por favor, se van a dar cuenta, que la fecha de ustedes, las favorables, coinciden casi, todo el tiempo, entonces, es muy importante, en algún momento, ustedes van a sentir, que deben, iniciar un poco, proyecto juntos, pero ustedes dos, van a mirar, sus fechas favorables, para que empiecen, ese proyecto, cualquiera que sea, con pie derecho, esa, esa revelación, que acabo de hacer, oye, a lo mejor, llamar a Jorge, va a ser life coach, Araceli González, de Mckeen, ok, Yurby, te mando un abrazo, super fuerte, Yurby, con toda nuestra gratitud, con toda nuestra gratitud, con todo nuestro amor, y sigue allí conectada, ok, hora de despedirse, bueno, gracias, hasta pronto, hasta luego, bye, 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 hemos disfrutado de esta transmisión maravillosa, 90 días de claridad mental, latinos creciendo, hoy estamos nosotros culminando nuestro día número nueve, tenemos entrevista, pues, esta no es entrevista, esto es transmisión, programada para mañana jueves, y programada para el día viernes, y la verdad es que ambas, son entrevistas maravillosas, y estamos obviamente, programando las otras con las personas que ya están aceptando hacer parte de estos 90 días de claridad mental, y obviamente continuaremos la próxima semana, los únicos días que no estamos haciendo estas transmisiones, es el, los sábados y los domingos, porque como les explicaba, en esos días yo tengo compromisos de otra índole, entonces no, no hacemos transmisión, pero de lunes a viernes le vamos a estar haciendo las, las transmisiones, y obviamente los sábados y los domingos también cuentan dentro de los 90 días, mañana estaremos entonces viviendo el número 10, gracias por todos esos likes, gracias por todos esos corazones, gracias por su acompañamiento, hasta pronto.